¡Familia, las competencias avanzan y nuestra delegación no se deja vencernos! ¡Así que vamos con todo México! ¡Vamos con todo! Exactamente, mi querida Pau. Y esta mañana nos conectamos con Roberto López Olvera, quien nos tiene todos los detalles de la justa de verano. ¿Cómo va por allá todo, mi querido Robert? ¡Hola! Gran final en la categoría de los menos 63 kilogramos y está haciendo historia. Primera medalla, primera medalla para México. Asegurado en estos momentos, les digo, lamentablemente ha perdido la final en contra de su rival eslovena, André Jaleski y la medalla de plata. Guadalupe Caras ha ganado la medalla de plata en estos momentos, me confirman. Así es que Prisca Guadalupe, Agüiti Alcaraz, medalla de plata en judo, menos 63 kilogramos aquí en París. Es la primera medalla, la primera medalla en esta disciplina para una delegación mexicana de categoría olímpica. Querida Pau, querido Rafa. ¡Ay, qué emoción! Muchísimas gracias y mucho éxito a todos en París. Confiamos que le van a seguir rompiendo. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!